Jueves ya casi inicio de fin de semana y vamos a revisar la información completa y detallada de cómo se van a comportar las condiciones durante esta jornada. La temperatura actual reportando los 7 grados centígrados y alrededor del estado hasta el momento todavía se mantiene esta similitud en cuanto a temperaturas iniciales. Las máximas que veremos durante esta tarde sí tenemos un ligero incremento de unos 2 a 3 grados centígrados iniciales en Acuña y Piedras Negras de 8 grados centígrados. Matamoros mismas condiciones máximas que irán de los 22 a 23 grados. Sabinas mínima de 7, máxima de 21 en Monclova mínima de 9, máxima de 22 en Viesca. La temperatura inicial de 9 grados, la máxima será de 24. Mientras que en Arteaga un ligero incremento o un incremento muy marcado en comparación a lo que tuvimos el día de ayer en donde la temperatura inicial era de 5 grados centígrados. Este día es de 10 grados. La máxima por la tarde se prevé que alcance los 20 grados centígrados y la probabilidad de lluvia ha disminuido. Únicamente marca en un 10% y el cielo se va a mantener mayormente despejado. Ahora vamos a revisar en Torreón qué es lo que esperamos durante esta jornada por la tarde. La temperatura máxima que será de 23 grados centígrados. Ya descartamos por completo la presencia de nubosidad y las probabilidades de lluvia por la noche que hará la temperatura a los 16 grados. Los próximos días, mañana, todavía se van a mantener las temperaturas iniciales muy similares entre los 10 a 11 grados centígrados, máxima de 26. Sin probabilidad de lluvia, el cielo parcialmente nublado. El sábado, cielo mayormente cubierto. La temperatura inicial será de 12 grados centígrados. La máxima alcanzará los 25 grados. El domingo mínima de 12, máxima de 27, parcialmente nublado. El lunes, mismas condiciones de cielo. Temperatura inicial de 13 grados, máxima de 28. Y tenemos una ligera probabilidad de lluvia únicamente de un 10%, pero vamos a estar pendientes en su desarrollo o en si la descartamos en su totalidad. Ahora vámonos a parras de la fuente hasta el momento. También seguimos sin cambios tan significativos, temperaturas frescas. Esta mañana, 10 grados centígrados. El cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvia máxima de 21. Y por la noche caerá el termómetro a los 14 grados. Ahora vámonos a Durango Capital. Durante esta mañana permanece el cielo parcialmente nublado. Y así se va a mantener durante todo el día. Mínima de 9. La máxima será de 24 grados centígrados. Y por la noche cerramos con 17 grados. Ya para finalizar con el reporte, revisemos las condiciones alrededor de la laguna de Coahuila y Durango. Todavía va a permanecer esta similitud en cuanto a condiciones de cielo mayormente despejadas para Gómez Palacio, Lerdo, Nazas, Madero y San Pedro. Mientras que en Tlahuahalilo y Mapimí todavía vamos a tener presencia de nubosidad, pero se prevé de que sea muy pasajera temperaturas iniciales entre los 7 a 8 grados centígrados y las máximas que esperamos durante esta tarde en Mapimí 22. Y en el resto de los municipios el termómetro va a incrementar alcanzando los 23 grados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que tenga muy bonita mañana.